Hola, mi nombre es Diana Paola Rubio Escobar, actualmente estoy estudiando la licenciatura de gastronomía y hoy vengo a explicarles un pastel que está hecho con ingredientes prehispánicos como el tejate y el pulque. En realidad esta idea surge a partir de justamente tener elementos prehispánicos pero que no son tan comunes ni siquiera en la repostería ni en la pastelería y tratar de incorporarlos para que más personas puedan conocer acerca de ellos y dar a conocer más elementos de nuestra cultura y nuestra gastronomía. Realmente el tejate es una bebida de origen prehispánico que antes era utilizado para ceremonias de siembra y cosecha y la base de esta bebida es maíz, cacao, hueso de mamé y flor del cacao o rosita de cacao. El pastel contiene pulque, el cual se cuenta que fue un regalo de la diosa Mayagüel a los hombres el cual está elaborado a partir de una fermentación del aguamiel. Este es el pastel que está elaborado a partir de un bizcocho de chocolate el cual se encuentra con un poco de tejate. La dificultad que puede ser al incorporar el tejate es que es un poco terroso pero para evitar justamente esa textura se busca batir el tejate con un poco de leche y después incorporarlo para tener el sabor pero no la textura. También lo que se ve por fuera es el merengue italiano que está hecho a partir del pulque curado de fresa el cual pues da un sabor fresco y también ayuda a que el pastel tenga un poco más de humedad. La beca para mí significa poder seguir incursionando en nuevas técnicas que incorporen estos ingredientes mexicanos y también pues llegar a todo el público que desee probar nuevos ingredientes en pasteles que ya son un poco conocidos. Para mí esta beca significa poder seguir estudiando algo que realmente me gusta y que desde siempre fue muy sueño pero no fue tan fácil de lograr. Y por último solamente quería darles las gracias por darme la oportunidad y por ver el video.